Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días ¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo andamos? ¿Qué bonito es lo bonito? Aquí andamos, aquí anda Toñito de los Herreras de Houston, Texas Con lo bonito de lo bonito Hoy voy haciendo este video porque quiero saludarlos Quiero preguntarles ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo se han portado? Miren nomás, quiero mostrar algo de lo que vamos a entregar hoy Un hermoso T600 Con un motor Caterpillar C15 con transmisión de 10 cambios Véngase, vámonos ¿Qué dice patrocito? ¿Cómo andamos o qué, mijo? Acabamos de aterrizar Y deben llegar Aquí con el mero, 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 mero dueño ¿Qué dice, mijo? ¿Cómo andamos, mijo? ¿Cómo le va? Todo bien Oigan, pues, vengase para acá, mijo, vengase Este, él es el dueño de este palomito T600 ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo le va? Todo bien, ya listo para trabajar ¿Qué piensa de su penco que está comprando en el rancho de los reyes? No, una chulada ¿Está contento? Sí ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Dígame Todo está hermoso Todo está hermoso Todo está hermoso Todo está hermoso el penco ¿Cómo se le hizo usted? Estos son camiones sobre los que van sobre financiados ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo trataron en el financiamiento? ¿Cómo le fue? ¿Cómo se le hizo? Bueno, una calidad, mucha facilidad para todos ¿Qué le recomienda usted a la gente ahí? Pues, compren o no compren Vengan aquí al rancho de los herreras a comprar su penco No se van a arrepentir ¿Usted de dónde es, viejo? De El Salvador ¿Parece de Honduras? No No Que mero, El Salvador Mero, El Salvador Dígales a los cipotillos, ¿dónde los esperamos? Saludos a todos los cipotes que vengan aquí al rancho de los herreras a comprar su penco Oiga, amigo, ¿y está contento? Sí Sí, es como se lo platiqué yo Ya ve que cuando usted llegó Pues, yo lo miraba medio indeciso Como que decía, no, pues es que Pero, ya ve que aquí hay un proceso que No es de que llegue si te llevas el camión al momento Explíqueles, ¿cómo fue su proceso? ¿Cómo llegó usted aquí para agarrar un camión aquí? Para que la gente vaya mirando lo que el cliente dice lo que nos compran Sí, hay que venir a buscar lo que más le guste Y a meterle mano al gusto de uno Se lo dejen aquí como uno quiera Y aquí no hay que más, ni que menos Ya lo que se dijo Ya lo que se establece, lo hablado Usted recomienda a la raza que venga aquí a visitar Sí, que venga, no se van a arrepentir Ya escucharon, mi gente, ya escucharon a este muchacho Mándenle un saludo a toda su gente Porque ahora sí ya van a salir a la televisión Un saludo a toda la gente de El Salvador Y mándenle un saludo al Zacatecano Que lo trajo aquí, porque un paisano mío de Zacatecas ¿Cómo se llama? A Joaquín, alias el Michelin ¡Alias el Michelin! ¡Ese Michelin! Mijote, gracias Ahí me habló, usted le habló Y que para saludarme Que ya trae más clientes que vienen para acá Me dejó el Michelin, de verdad, de corazón Gracias, mijo, gracias por traer aquí los clientes Créanme lo que no se van a arrepentir Como les digo a todo mundo Les digo a mis hermanos Cuando vendamos un penco hay que tratar que el cliente se vaya feliz Que se vaya contento Que se vaya satisfecho Porque nosotros ya nos ganamos un cariño y un respeto a todos ustedes Que vienen y miran los camiones No los miran así, los ven diferentes Pero yo como les digo, miren Lo que importa es lo que trae el corazón adentro Pero ojo, también se lo digo aquí Y se lo digo a todo mundo Porque qué bonito es decir Yo, mis camiones no tienen garantía de nada Es mejor hablar con la verdad O echar mentiras, mi hijo No, la verdad Es mejor ¿Por qué? ¿Para qué? Yo les voy a decir Hey, yo les doy las garantías de esto y de lo de otro Pero hay algo que yo les digo Si hay algo que yo les pueda echar a la mano Yo lo hago de corazón Yo se las he hecho ¿Me entienden? O sea, no, tampoco los dejaré tirados Pero sí Y si hay alguien que Hay algo que me han hablado Y no les ha contestado Márquenme hasta que les conteste Porque a mí se me llenan las llamadas Pero, mi gente Vamos a mostrarle el camioncito a la gente ¿Qué le parece? Véngase, mi hijo Miren nomás, qué bonito Frente, le pusimos su cromito en frente Miren nomás Miren, sus oquitos Así como lo pidió Él lo pidió todo blanco, blanco, blanco Todo blanco Con sus espejos cromados Aquí con su resaque cromado Miren, vamos a Ya dejó que tiene su cromito aquí Pero vamos a dejar Quiero que le muestre allá adentro Miren qué bonito Se mira, miren Lentamente, enséñeselos ahí Ahí para que la gente me suba Se para arriba Y muéstreselos ahí Que la gente vea Que se vaya feliz Así es, mi gente Fíjense nomás Qué bonito es lo bonito Que ya le entregamos su penco A este viejón Ahí lo va a trabajar En los contenedores En las Va a estar entrando al puerto Aquí de Houston, Texas Hay algo que vean Que aquí acaba de llegar el flaco Hay algo que vean También aquí Que nosotros nos entregamos Quiero que chequen lo de atrás Las luces de atrás ¿Cómo andamos? Quiero que le den la vuelta Quiero que le den la vuelta Quiero que le den la vuelta Quiero que le miren ahí Llantas nuevecitas Originales Porque ahorita En el estado de Texas Está muy caliente Muy caliente Y no podemos entregar Llantas recapeadas Porque les van a tronar Entonces nosotros Para ayudar al cliente Para echar la mano Mejor hay que poner Llantas originales Para que se vayan felices Que se vayan contentos ¿Cómo ve usted? ¿Qué opina? ¿Qué piensa usted? Sobre este pedido Este camión Que fue muy especial El señor Que cuando él llegó Ya ve que llegó muy indecito Porque los miran Diferente los camiones Y al final Que caen asentados Bueno, pero esta pintura La gente anda renegando Los trabajadores Estaban renegando Hay que no ¿Está bien bonita? Hay que no ¿Está bien bonita? ¿Está bien bonita? ¿Está bien bonita? ¿Está bien bonita? ¿Por eso la traje? Pero luego ¿Por qué renegaba? Porque no No, que no había pintado Que no podían Que no sé qué decir ¿Está bien brillóla? Sí, está bien brilló Por eso la pedí Es pura de esas Sabe que esta es la migración Que la estaban usando Para pintar un camión Así Dice, ¿sabe qué? Le pregunté al señor Dice, ¿Dónde compró esta pintura? Y se la mandé Y es licencia 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 Pero bonita, ¿verdad? No, bonita Todas él y vidas Están bonitas Todas él y vidas El flaco Él es el encargado Aquí de preparar Los pencos Para el cliente Él es el responsable El único que trabaja Aquí en el ranchito Los carreras El único que cambia Porque Soy el El trabajador Aquí del Estado Del Público Yo Todos me regañan Por Por aquello Por eso Por lo Ahorita ya Ahorita hasta los trabajadores Me regañan a mí Ya Como dijo Mi camarada Ya De El Pachito Un saludo Por ahí Cuando los mires Aquí Dijo Y yo Y yo No Traigo a este Y a este Y a este Y a este Y yo Oiga Pero usted no va a ser Como el maestro Como Que enseñó Los trabajadores Y hoy Ahora Él es Trabajador De ahí Así Soy yo Así Yo Ya Los enseñó Todos Y ahora Yo soy El trabajador Y aquí Toda la gente Me regaña Porque Esto no está bien Aquí no está bien Todas las cosas De eso Pero aquí Andamos Los herreras Echándole muchas ganas A la vida Vendiendo bastantes Camiones Gracias a mi Diosito Y trabajando Muy duro Porque la gente Nos está pidiendo Muchos camiones Oiga carnal Este camión No estoy seguro Pero parece Se va para el estado De Washington Parece No les quiero decir Que sí Porque tanta gente Que nos ha comprado No sepa Pero como dice Pending Te imagino que ha palestado De Washington No se le van a arreglar Los detallitos Que le faltan Cositas que tiene Que hay que arreglar Es como ese detallito Se le van a arreglar Que se mire bonito Que se mire bonito Que el rey Este contento Este Este Satisfecho Porque nadie Le cumple sus gustos A la gente Al público Nomás aquí Con los herreros De aquí con Texas Nomás nosotros Le cumple el gusto A Sus gustos a la gente No se les olvide Parcar al 261 932 30 de 93 Para que alguien Quiere un camión Si alguien le ocupa algo Ya tenemos parques También Próximamente Vienen muchas sorpresas Aquí con los herreros Muchas 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 De lo que son camiones Traíamos un proyecto Muy grande Mi gente Un proyecto Muy largo Para que vayan caminando La camarita Venga Síganos 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 Maitro Ya le vamos a contar Como pueden ver Como pueden ver Yo sé de Maixiar Sé de todo Traíamos un proyecto Muy grande En los herreras Y ahí lo van a saber Cuando se ha sucedido Tiempo Ahorita por favor Sigamos También ya lo estamos Preparando Va para el estado Escuche que Yo escuché que va para el estado De Washington Pero para aquella esquina Arriba de California Algo así Escuche Porque a mí me habló el señor Y ya yo lo comuniqué Con mi hermano Jesús Con Jesse Ya fue el encargado De hacer todo el movimiento Para hacer todo el papeleo En orden Mi gente Mi gente Toñito Los herreras Se va a despedir De todos Ustedes Les decimos Síganse Suscribiéndose Al canal Los herreras Yo que soy De Texas Sí Saludos Adoles Cuídense Mucho Ahí estamos Pierro Ah